Se aprovechaban de la desesperación de personas endeudadas. En las imágenes se aprecia a Julio Martín Vera Quirós y Alejandro Víctor Manuel Arzola Ramos, con decenas de tarjetas multirred. Ambos individuos fueron detenidos por presuntamente pertenecer a una financiera llamada Francis, empresa que realizaba préstamos de dinero a miembros de la policía. Con procedimientos fraudulentos, los presuntos estafadores se apoderaban de las tarjetas de débito del personal policial, con el objetivo de cobrar gran parte de los sueldos y las gratificaciones. En el momento de intervenirle, se les encontró en posesión de 62 tarjetas de multirred y aproximadamente 9.850 soles que habían ya retirado del cajero.